Un arca de Noé que guarda miles de semillas para garantizar la seguridad alimentaria del mundo se encuentra en la ciudad de Cali, Colombia, en el edificio Semillas para el Futuro. En este lugar se custodia la riqueza genética de 67.000 muestras vegetales distintas. Con ella se podrá garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad, según lo afirma Joseph Tom, director de investigación en cultivos para la nutrición de la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, los cuales promueven la iniciativa. Queremos que estos edificios nuevos manden un mensaje desde el punto de vista de la actividad de sostenibilidad de la parte de conservación ambiental y luego acelerar toda la parte de conocimientos de estas colecciones para el beneficio de la humanidad. En el edificio se cuidan semillas principalmente de frijol, yuca y forrajes tropicales que sacan de aprietos alimenticios a países de África Oriental, también a Europa del Este, Oceanía y todo América. La iniciativa surgió en 2013, en 2018 empezó la obra y en 2022 será puesta al servicio de la humanidad sin ningún costo. Allí se conservarán y distribuirán colecciones de cultivos que incluso ya no se encuentren en la naturaleza. También el lugar contará con espacios para investigación y capacitaciones que permitan el relevo generacional de la agricultura. Desde el punto de vista de estas tres colecciones, el CIAT tiene el equipo más amplio. Sin embargo, dentro del país hay diferentes instituciones que son claves para la conservación. El Instituto Humboldt, que a nivel de biodiversidad terrestres, el Instituto Xinjiang, la parte de Amazonías, la parte de Invermar, la parte marítima, entre otros. Tom asegura que Semillas para el Futuro está en la capacidad de aliviar crisis, como la que en 1998, tras el paso del huracán Mitch, que arrasó la tercera parte de los cultivos básicos en Centroamérica. Cabe mencionar que tras la petición de gobiernos, agricultores y otros ciudadanos al CIAT, 50 países han recibido desde 2014 un número cercano a 28.000 variedades de cultivos para solventar sus dificultades de alimentación.